Fabián Coito le apostó a involucrar a jugadores jóvenes en este combinado que tenía mucho que demostrar tras una esperada renovación, decisión muy arriesgada ya que hizo debutar a 12 jugadores jóvenes que tenían la responsabilidad de sudar la camiseta de la H. El jugador del Olimpia Jorge Álvarez de 21 años fue uno de los debutantes, su ingreso dio frutos ya que marcó gol en la Copa Oro ante El Salvador en el minuto 59, también tuvo su primera convocatoria Jonathan Rubio de 21 años, el catracho marcó al minuto 59 en el duelo ante la selección de Puerto Rico y ante Trinidad y Tobago al minuto 5 en esta liga de naciones, Douglas Martínez de 22 años debutó con gol en el duelo ante Trinidad y Tobago al 90, Brian Moya obtuvo su primera anotación también ante Trinidad y Tobago al minuto 52 al igual que en el olímpico ante Martinique al minuto 3, el legionario Rigoberto Rivas de 21 años, Kevin López de 23, Denny Maldonado de 21, Carlos Pineda de 22 años, Alejandro Reyes con 22 años también, Jorge Bencuché de 23 y Edwin Solani del Maratón con 23 años al igual que Danilo Acosta, completan las nuevas promesas de la bicolor en las que el seleccionador Fabián Coito ha puesto la confianza en estos talentosos jóvenes en cargar con la responsabilidad de llevar a Honduras al Mundial de Qatar 2022. Gracias por ver el video.